Los hinchas de Junior acudieron esta noche a su sitio de concentración para dar el último aliento antes que mañana el equipo se enfrente a Boca. La fiesta que se vivió fue realmente impresionante. No faltaron las banderas, las bengalas, los fuegos artificiales que hicieron un ambiente increíble. A la llegada del bus que trae a los jugadores, los hinchas estallaron en un grito de guerra que fue unánime. Vamos Junior, vamos que a Boca le ganamos. Vamos Tiburón. Natalia Bernal, El Ámbito.com El Ámbito.com